36 mujeres de la provincia de San Antonio han sido beneficiadas para realizarse el examen de mamografía, gracias al programa Mujer, Sexualidad y Maternidad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Según la estadística registrada hasta el pasado mes de octubre, mil mujeres mueren al año por cáncer mamario. Por esta razón, una de las prioridades de esta cartera ministerial es prevenir de forma temprana cualquier indicio de cáncer, sobre todo que por razones de la pandemia se ha postergado para algunas mujeres la toma de este examen en la región. La Seremidio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Valentín Estaño, comentó que este trabajo en terreno responde a las prioridades de la política pública ministerial del gobierno en curso. Es tan importante para nosotras poder estar durante toda esta semana en distintas provincias con este vehículo móvil, pudiendo hacer exámenes tan importantes y necesarios para todas las mujeres, ya sea que ellas tengan FONASA o ISAPRE. Queremos llegar a mujeres que tienen más dificultades para acceder a la salud, pero hoy día queremos hacer un llamado a la conciencia, a la sensibilización, la detección precoz puede evitar y salvar a una mujer. Y por eso es tan importante hacerse la mamografía. El llamado es no dejar la salud integral de nosotras las mujeres de lado y por lo mismo promover hoy día la corresponsabilidad en todos los espacios, sobre todo en espacios domésticos, para que mujeres puedan hacerse estos exámenes que para nosotras son tan relevantes. Y también señalar que esta es una política pública demasiado potente que también promueve, por cierto, que la autonomía de las mujeres y sobre todo la autonomía política, que es el derecho cierto a decidir y poder acceder a estos derechos tan fundamentales como son la salud integral. Las beneficiadas para realizarse este examen en el operativo móvil son usuarias de los servicios que realiza la Oficina de la Mujer en la Gobernación Provincial. Su encargada, Pilar Fierro, comentó que este tipo de actividades responde a la necesidad de enfatizar el cuidado de la salud de todas las mujeres en el país. Estamos muy contentas de esta oportunidad que se ha otorgado a nuestras mujeres hoy en día para que así puedan tener un acompañamiento en un tema tan importante como es una mamografía. poder brindarle esta oportunidad a todas nuestras mujeres, especialmente hoy que están acá siendo muy cautelosas en este tema tan delicado. A nivel de regiones, la tasa de mortalidad asociada a esta patología la encabezan Magallanes y Valparaíso, con 22 y 19 decesos por cada 100.000 mujeres, respectivamente, cifras que superan a la media nacional, que es de 17 por cada 100.000 habitantes. Hasta el momento, la única estrategia que ha sido demostrada como útil en el diagnóstico precoz de este cáncer es la realización anual de la mamografía a partir de los 40 años. Incluso es recomendable iniciarlas a partir de los 30 años si existen casos familiares.